Lo he dicho a los cuatro vientos que cuando venimos a Texcoco es como si estuviéramos en Puebla. Ya escuchamos mucha música muy buena, música de alta escuela, yo diría la mejor de todas con mi compadre, sonorámico con la conga, pero hoy les vamos a presentar lo nuevo de la cumbia que andamos promocionando en toda la República Solidaria en las redes sociales. Les saludamos a todos nuestros canales que están transmitiendo en vivo y directo desde Texcoco. Por fin el primer baile solidero, gracias. Vamos a presentar un tema para enamorados. Se llama Te Necesito. Si tienes a tu pareja a un lado, dedícasela. Vamos a la pista. Vamos a la pista. Te Necesito. ¡Eh! 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 Pequeño mandame de Cernes. ¡Epresión loca! Se puede sufrir y de respirar. ¡Oh, my yes! ¡Omar Luis Cercas! ¡Siento que me muero! ¡Chicos recreativos! ¡El AI! ¡A la Iker! ¡Por favor! ¡Eres! 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 Las fuerzas Me haigado esta noche Hermosa La pequeña Bombón Bandamazo Ay, 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 ay Bomboncito Baviola, la banda de Puebla El bala Las dos a forever Lo nuevo de la música El México Que lo presenta César Juárez Don Lucas Chunda 2006 La Quichela Familia Record Cero Rodríguez Soluca Todos los chicos Máser, Jerga, Chica Lee Jessy, Lili, La Guaca Chicos Andes Don Lucas San Miguel Don Lucas Paraná Logos Publicidades Chino Negro Toda la banda de Ciudad Nesta La Eleganza Sonidera TV Sonido Pachi Pachenday Ritmático Quiero que se termine La hermosa Xochitl Toda Miguel de Santa Bárbara A Bárbara Nelas Kiss Evelyn Angulgo Represión Loca Hoy vengo a ti tu Caeta Deo Teva Cayo Su novia Viri San Diego Chicón Organización S.D.C. El sonido Garrocha Gérmenes 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 Mi Dios Hombre débil Yo soy Débil Soy Te necesito Así se llama Con amor Natin Brother A lo hizo amor Gabriela Luce cuando Marona Fresa Y dice Otro cachito Tus aigados Los popochos Pan, 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 pan Activos SDC, Pantama por M Esa noche Activos SDC, Timbalitos Onda Luis, Presa, Luis Diseño Paleta, Naciola Diseño Paleta Todos los niños Pantama, Conra Termine el dolor y ya Vica Bufón, El Lore Chile, Negrisal, Puro, Panama, Megabatos, Descoco Juanito, Roy y Fish A Leida, Belén, Alán, Liliana La Yoyis Todas las maldidas escandalosas Organizaciones SDC Samurai Congueras, La Cumbia Póngi Galucha, Alex Chino Superona, Fresa Todos los Latin Brothers Hola, Jess, Carlos, Serga Orlando, Melín Toda la Fuerza M Así bailan Descoco Liliana, Alán, Pequeña, Leida, Belén Niña Sensación Panicomanía Llegaron tus aigados Desde Tlaxcalancito Cari y su amor Paquico Fabi, Cacano, Tepe, Bala Infieles La banda sexy, locos, locos Chicos killer Aldo, Chaggy, Gona Lo nuevo de la gubia Como los chicos recreativos Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV